Así que, amores para todos ustedes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y hay amores que te vuelan la cabeza! ¡Y hay amores que no puedes olvidar! ¡Ahora sí, arriba! ¡Vamos! ¡Ah, me gusta, eh! ¡Ahora sí, arriba! Hay amores prohibidos, acercándoles, que miradas felinas, que sonrisadoras, que devuelven, genera, toda tu adrenalina, su señal clandestina, su propósito ilegal. ¡Ay, amores! ¡No vale la pena! ¡Y de pronto cómo vienen y se van! ¡Y hay amores que te vuelan la cabeza! ¡Hay amores que no puedes olvidar! ¡Y hay amores que te vuelan la cabeza! ¡Hay amores que no puedes olvidar! ¡Y hay amores que te vuelan la cabeza! ¡Hay amores que no puedes olvidar!